Salud ¡Que viva la cumpleañera! Esa es Yo te dije que teníamos una sorpresa preparada para ti Entonces estamos aquí Pasándola excelente Que bacán Pasarla entre amigos Por supuesto ¡Que viva la cumpleañera! Por fin me van a celebrar el día del padre Hasta que lo celebraron compadre ¡Gracias por celebrar el día! ¡Pi día, compadre! ¡No! Estamos festejando el cumpleaños de Gabriel Yo ya estoy cansado Que en el día del padre No me den nada Siempre es lo mismo Todo pa' la madre Y uno un día normal Tranquilo mi amigo Yo también soy padre Sé lo que se siente Sé lo que se siente Que no te hagan nada Solo un feliz día Te quiero papá Y unos calzoncillos Eso y nada más Yo solo quiero una parranda Y que nos lleven serenata Que maten chancho y una vaca Que maten chancho y una vaca